Juan, por lo tanto, un poco de experiencia que tú has tenido estos meses, ¿cómo te vienes preparando? Porque a pesar de los 15 años que tú tienes, vienes entrenando ya de fútbol y tú vives solo en Argentina, pero no sé cómo, vives solo en Argentina y obviamente tienes una gran proyección también profesional. Nada, últimamente me estaba preparando, como que ya caminándome a una carrera de ser profesional, fue torneo que ya de chiquito nunca hubiera esperado para esos torneos, fue un sueño y nada, ahora con los futuros agradecer a todos por haber hecho lo posible y por lo cual, claro, que me dieron agradecer a todos, a Tipe, a la Federación y a toda la directiva de Reatas y nada, ahora me voy a viajar a los futuros y espero que siga mi primera posición del pelo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo decidiste desde muy chico ser veterinista profesional y obviamente estás encaminando? ¿Ese rumbo hacia lo que quieres conseguir, ese objetivo, ese objetivo destacado a nivel de tenis? ¿Es una carrera muy difícil, sacrificada, pero creo que el sacrificio vale la pena? Sí, la verdad, desde chico me gustó mucho la competencia, el tenis, que solo depende de ti, de todo eso y la carrera era muy difícil, pero ahorita estoy a full encaminado y yo ya tengo muchas expectativas de esto. ¿Qué experiencias después del Mundial 2016 y qué conclusión es la verdad? El Mundial, la verdad que me dejó como buenas experiencias y yo siento que estoy en mi nivel ya Mundial, que puedo, que puedo, ya compito y le gané a muchos de los mejores del mundo y nada, la verdad que fue una experiencia muy buena. Correcto Juan, por lo mejor para ti, obviamente yo creo que hoy o mañana ya estamos en el plato con Arequipa para participar en este UF1 y que luego podemos hablar hoy también en el UF2. Sí, hoy en la tarde estoy junto a Arequipa y nada, muchas gracias a todos y agradecer, ha sido un trabajo increíble, gracias. Gracias.